Nuestra empresa se llama Econatura, que se dedica a crear productos capilares para el cuidado personal de hombres y mujeres, utilizando la mejor materia prima. Mandelatio es una empresa dedicada a hacer yogures que no tengan químicos ni colorantes para que nuestra digestión no tenga tantos daños. Y creamos la empresa Margarita, en la cual comenzamos a elaborar perfumes de tener satisfecho al cliente, que se sienta seguro cuando vaya a salir, porque se siente el perfume, se siente seguro que no va a oler mal ni nada. Lo más importante que es del yogur es la bacteria llamada Streptococcus thermophilus. Para hacer el yogur es un recipiente, tenerlo en un lugar oscuro, cualquier tipo de leche, la bacteria Streptococcus thermophilus, una temperatura de 15 o 20 centígrados, que no le entra en ningún tipo de sucio o de bacteria. Ya después se origina en 24 horas para que pueda funcionar el yogur. Para hacer un perfume el primer paso es, tenemos que usar alcohol desodorizado, fijador, agua adicionizada, color y el aroma. El segundo paso es echarle el colorante y echarlo en un recipiente. Luego son trasladados hasta su respectivo punto de venta. Creemos todos nuestros productos nosotros mismos de manera natural. En nuestra empresa nosotros creamos champú. Utilizando la mejor materia prima que es el texapón 40, el espumante y cocoamina, el suavizante. Mi nombre es José David Pincha Ramírez, soy ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialización en alta gerencia de la Universidad Libre. Estoy acá enseñando la asignatura de emprendimiento de innovación. En cuanto a emprendimiento se hicieron muchos proyectos, pero el que más puntualizamos y el que quisimos exponer al público fue el que apoyó la OIM de hecho, que fue la feria, la primera feria de ciencia, tecnología y emprendimiento. Se les dio como ciertas herramientas para que ellos crearan empresas y de la mano con el profesor de ciencias les enseñamos a fabricar diferentes productos. La idea era como que aprovechar o potenciar las habilidades de los chicos. Entonces el profe Pinchao se dijo, oye pero si yo tengo mi edad de emprendimiento y tú sabes crear los productos, entonces vamos a unirnos. Nosotros lo que quisimos es darles esas herramientas para que ellos se empoderen y sean capaces y se crean capaces de construir muchas cosas. Yo quiero estudiar la administración de empresas, entonces a mi me gusta mucho todo este proceso porque creo que me ayudarán lo que yo quiero hacer en ese tiempo. Este es mi sueño y yo lo quiero alcanzar, tengo que seguir. Nosotros dijimos que en el 2025 íbamos a crear una de las empresas más reconocidas. Yo era un niño muy desordenado. No sé cómo cambié, que me escogieron para esto. Me dijeron que sí, quería estar aquí. Yo dije que sí. Tenía muchos nervios. Después empecé haciendo los yogures en mi empresa. Había muchos alumnos que también eran desordenados, que de pronto no tenían una línea. Y entraron en el club por la iniciativa de ellos mismos y también vimos un cambio bastante extremo en ellos. Él se empoderó totalmente de la empresa. Hizo yogur y vendió absolutamente todos los yogures. Esa experiencia como que le sirvió para cambiar su perspectiva de vida y él espera la clase de emprendimiento como nadie en el planeta. Estoy seguro que esto que estamos aprendiendo aquí sé que está formando líderes. Sobre todo en estas comunidades donde de pronto ellos piensan que tienen abandono del Estado, o que no tienen oportunidades o que la única salida es pertenecer a ciertos grupos. Dejo una huella muy bonita que es que ahora todos quieren estar en el club de emprendimiento y todos quieren aprender a elaborar productos y todos quieren iniciar con su pequeña empresa. Saben que desde que el año pasado comenzamos con esto, comencé a ver mi aula de clase totalmente diferente. Sueño que la feria de emprendimiento crezca. Sueño que ellos salgan aquí con una visión de crear empresa. Y en ese espacio encontré que los chicos también tienen muchas ideas. No solamente pueden aprender ellos de mí, sino que yo puedo aprender mucho bastante de ellos. A mis estudiantes que estoy orgulloso, pases de mucho, que tienen mucho talento y que tienen mucho por brindarle a la comunidad ecuativa y a Colombia en general.